Todos sabemos que aquí en China, en Japón, en Alemania, en Nicaragua, en Panamá, una cama tiene 210 x 180, un pasillo, un tope de un closet, un área social, todas esas son áreas que aquí las estamos distribuyendo en función a las medidas del terreno, pero tienen que ser áreas funcionales. Aquí en este, su proyecto, que está en la Romana, tenemos un escenario similar a este, donde tenemos una equina que tiene mucho tránsito y nos preguntamos, ¿cómo podemos aprovechar esa equina? ¿Cómo podemos a ese lugar, pues, sacarle la mayor cantidad de rentabilidad? ¿Cómo podemos desarrollar esto? Es que hay muchas formas de hacerlo. Lo primero que tomamos en consideración en este proyecto es saber que tenemos un área de uso rentable. Este es el tamaño del terreno, ¿ok? Este es lo que es suyo y esta es la proporción también de la propiedad. En función a esa propiedad, pues, nos vamos a delimitar, ¿ok? Los linderos, nos vamos a separar del lindero, tanto en la parte lateral como en la parte frontal. Y esta área que nos queda aquí, ¿ok? Es la que realmente vamos nosotros a aprovechar, porque nos estamos separando, según la ley de la parte posterior, dos metros de la parte frontal, de 5 a 3 metros y de la parte lateral, un metro y medio. Entonces, el área que nos queda rentable es la franja roja. Ahora, dentro de esa área, la idea es, ¿cómo podemos utilizarla, ok? Y hacer dos unidades de apartamento, dos, que hoy atiendan a un nicho de mercado, de dos habitaciones y mañana esas dos unidades de apartamento se puedan convertir, no en dos apartamentos de dos habitaciones, ¿ok? Como hoy, sino que mañana se puedan, cada apartamento convertir en un apartamento de estudio de una. O sea, que donde estamos, por cada piso, en vez de sacar dos apartamentos, hoy, en el año 2021, ¿ok? En el 2031, 10 años después, lo podemos convertir, si no se mete, en cuatro apartamentos de una. Entonces, eso es lo que da la garantía, porque este este reino, esta propuesta, se va adaptando en el tiempo, en función a la necesidad que ustedes ven, que tenemos en los lados, en función a la escasez que tiene la zona, en los tejidos de los lados, en función a la vía, que es un elemento muy principal. Esta vía, de muy principal, lo que nos da es mucha visibilidad, y así entendemos que las fachadas principales deben de ser las que son orientadas en esa transición. Y todo el maisen, de lo que tiene que ver con la comunicación del edificio, lo hacemos en estas dos fachadas. Pero estas fachadas que están atrás, estas fachadas que colindan, o sea, que están aquí atrás, no le gastamos un peso, la ponemos muy básica, porque el edificio aquí atrás es imperceptible. Entonces, todo el edificio lo desarrollamos en las fachadas que son perceptibles, las que dan en este ángulo, a esta altura. A una altura, si pagamos una persona aquí, esa persona va a tener un ángulo visual, un ángulo hacia arriba de la fachada, de por lo menos, más de 45 grados. Y esta persona va a estar a una altura, viendo la edificación, más o menos, a un metro 50, el promedio. Si entendemos eso, y entendemos que esto también se repite aquí, pues ya sabemos exactamente cuál va a ser el ángulo de la perspectiva que va a tener ese edificio. Y entendiendo ese ángulo de perspectiva, pues entonces diseñamos toda la estructura del edificio en función a eso. Y esto hace que ahora, este edificio, si tenga, fíjense aquí la persona, una coherencia de modernidad. Esto hace que estos balcones que vamos a desarrollar aquí, si se puedan permutar y convertirse en un proyecto de cierto nivel. Ustedes lo van a ver ahora en la perspectiva para que me entiendan. Antes no pasaba esto. Antes diseñábamos el edificio. No teníamos claridad de qué punto se iba a prospectar y gastábamos dinero en toda la fachada. Aquí estamos gastando el dinero, aquí. Donde necesitamos que sea evidente. Aquí. Donde el edificio realmente va. Entendiendo que esto es una calle. Ok. Que entendiendo que este es otra. Y que las personas normalmente se van a colocar en esta posición. No sé si me doy a entender. Entonces, esto ayuda a que esa edificación, pues sí, exprese en un proyecto conceptualmente la rentabilidad. Otro punto importante. Ya interiormente, lo que hicimos es que todo el tema de la escalera lo colocamos en la parte de atrás. De manera que podamos entrar a la edificación y automáticamente abramos la puerta. En esa edificación se dé el concepto abierto. Tanto de manera frontal en cada uno de estos. También como en manera lateral. Y eso hace que el edificio se sienta más grande. Y mañana, en esa parte frontal, lo que vamos a hacer dentro de 10 años es que se va a preguntar la estructura. Ahora, esto se va a convertir en un apartamento y este se va a convertir en otro apartamento. A nivel conceptual, funciona así. Lo mismo va a pasar del otro lado. Este se va a convertir en un apartamento y lo otro se va a convertir en un apartamento. Entonces, estos apartamentos que hoy van a comenzar, por ejemplo, con 60 metros cuadrados, promedio rentable, mañana se van a convertir en 20. Lo que va a pasar es que le estamos sacando más dinero en función al tiempo. Porque en la zona hay una escasez de la tipología. También vamos a tener, bajo ese mismo maicen de escalera, aquí vamos a tener una conexión directa a lo que es el roof. Y ya en el roof, todas esas áreas se van a convertir, como ustedes ven en la planta de distribución, en áreas sociales. En áreas que no pertenecen a un apartamento de forma individual, los apartamentos van hasta aquí, no pertenecen a un apartamento de forma adivinal, sino que pertenecen a todo el edificio. Entonces, aquí sí podemos entonces vender paquete junto con estos apartamentos. Lo que estamos buscando es que en esta área de roof sea un área abierta que se pueda dar la familia, que se pueda dar realmente la interacción, la comunidad, que se pueda dar ese tema afectivo, que normalmente no tenemos espacio en otro apartamento tan pequeño. Entonces, esto hace que tu apartamento, no es que el roof le pertenece a cada apartamento, sino que cada apartamento puede usar el roof en cierto momento. También es muy importante, tomar en consideración lo que va a pasar aquí abajo, el edificio lo vamos a levantar, ¿ok? El edificio lo vamos a levantar del suelo y vamos a generar en un primer nivel todo un esquema de parqueo. Es muy importante el tema parqueo, porque cuando tenemos parqueo, tenemos más posibilidades de venta. Fíjense. Vamos a verlo como lo ve el cliente. Cuando estamos prospectando un edificio, ¿ok? Lo primero que tenemos que comunicar a los clientes, a los futuros compradores, o incluirnos, cómo se va a ver ese edificio. Muchas veces, si nosotros sabemos que la persona se va a parar en esta posición, ¿ok? Porque lógicamente, en ese sendero es que van las avenidas, en ese sendero es que van las calles, pues entonces nosotros sí podemos entender cómo vamos a alinear el edificio. Si sabemos que la persona, la familia se paran aquí, o yo a partir de esa ubicación, que es donde se van a parar y yo a ver el edificio, yo voy a comenzar a estructurar mi edificio. Y voy a entender que mi edificio va a ser conceptualmente un volumen así, según el tamaño que tengamos en el solar. También me voy a dar cuenta que este edificio lo vamos a nosotros a levantar y todo el primer nivel, todo el primer nivel de la estructura va a ser un tema principalmente de parqueo, si lo van viendo aquí. Entonces, al yo levantar el edificio, lo que estoy haciendo es que estoy creando un límite físico y psicológico porque las personas que están aquí no tienen acceso a ese primer nivel, no tienen acceso al primer nivel, sino que ellos llegan en el vehículo, ok, ellos llegan en el vehículo, se estacionan y después suben al edificio. Entonces, actualmente, si una persona se para aquí, lógicamente, no tiene acceso, entonces, al tamaño levantado y ellos se sienten más tranquilos. Ya arriba, en el edificio, en cada nivel de lo que vemos aquí, ¿qué estamos haciendo? Que todos los, todos los apartamentos van a tener un concepto abierto pero de esta cara porque de esta cara es que ellos van a previsualizar la zona. Entonces, si yo conceptualmente puedo parar una persona aquí, ok, o puedo parar una persona aquí, o puedo parar una persona aquí, ellos van a poder disfrutar de todo lo que se da en esta vista principal. Entonces, a partir de ahí, como yo sé que lo están mirando, entonces yo comienzo a generar en estos ángulos, en estos ángulos, yo comienzo entonces a generar mis balcones. ¿Me doy a entender? Lo que estoy, lo que estoy haciendo con esto es que estoy trabajando la ingeniería a la inversa, aprovechando esas condiciones del lugar, ok, y plasmándola en un edificio para que lógicamente ese mercado, ok, mañana la pueda valorar. Y fíjense cómo conceptualmente comienza a nacer el edificio. Ya sabemos que esa es la parte abierta. En la otra parte, en la otra parte que tenemos aquí, pues entonces en esa otra fachada también va a pasar lo mismo. Nosotros entendiendo que aquí va a estar una habitación, ok, entendiendo que aquí quizás va a estar una sala del automóvil, pues entonces también vamos nosotros a prospectar y a generar un concepto abierto no sólo en las áreas ojo, en las áreas diurnas, sino también en las nocturnas, porque lógicamente las nocturnas son áreas que también usamos mucho y al levantar quisiéramos que el sol no dé por aquí y si el sol no da en ese sentido, pues entonces el apartamento se siente más cómodo si el sol no da en ese sentido. Entonces comenzamos a entender que ese edificio lo que está haciendo es que se está dividiendo en áreas diurnas, que el sol se mueve así y en áreas nocturnas y las dos áreas se usan en horas diferentes. O sea, aquí el sol debe de entrar a 8 de la mañana, por eso todo el maíz en concepto abierto va aquí, pero cuando movemos el sol de aquí estábamos a 6 de la tarde ok, cuando se va a entrar por aquí entonces eso es lo que hace que el edificio se da ahora en las dos caras que están atrás del edificio esa cara que están atrás negra que estoy dibujando ahí automáticamente nos vamos a un centavo porque lógicamente en la planta que le presenté aquí eso no se ve esta parte de aquí atrás del edificio no se ve entonces hace una terminación aquí muy básica para bajar el precio y aquí también muy básico aquí donde realmente ellos la pueden percibir donde el mercado la va a percibir que son esta posición de la esquina y esta posición de la esquina entonces ahí si elevamos el nivel de terminación que lo van a ver entonces eso hace ya internamente del edificio también va a pasar lo mismo desde adentro lo van a sentir más esto es lo que ayuda es aprovechar la esquina ok entonces en la medida que colocamos mayor cantidad de parqueos aquí abajo pues podemos tener más unidades y esa unidad llega a un límite y aquí ya en el tema subimos y vamos a ver ese es el concepto que estamos buscando esto hace que eleve la rentabilidad entonces si se fijan en las imágenes de la sala ok las imágenes que se dan aquí abajo en la sala en el tema del comedor en el tema de la cocina también el tema de las habitaciones son espacios que son muy funcionales son distribuciones que lo que están sintetizando los espacios que tienen una misma identidad que funcionan de día y también abriendo los espacios que tienen una misma identidad que funcionan de noche entonces al agrupar todos los espacios y dividirlos a nivel del sol pues lógicamente se perciben más grandes no es que estamos en un apartamento grande es que estamos eliminando el tema de los pasillos estamos eliminando el tema de división necesaria estamos sintetizando agrupando espacios y por ende pues se perciben también lo que va a pasar es que la altura de cada uno de estos niveles en las áreas que son sociales la vamos a levantar una o dos líneas más de bloc y todo se va a conectar por atrás ok todo se va a conectar por atrás por el acceso vertical que da desde el parqueo hacia el edificio de manera que si estamos en la calle nosotros entramos al edificio y no necesariamente para usar el roof tenemos que entrar a un apartamento sino que subimos directamente al roof nuestros familiares suben directamente al roof nuestros amigos suben al roof y en ese roof pues entonces podemos hacer una gran convivencia ok en ese roof si podemos disfrutar al aire libre de una mejor visual que tiene ya la esquina también pero también una gran convivencia porque vamos a tener varias áreas de manera que puedan estar los adultos pueden estar los jóvenes y también puedan estar los de mediana edad sin lugar a interrumpir ya con esto voy a cerrar con el tema de los beneficios es que los apartamentos deben de tener adentro las medidas funcionales todos sabemos que aquí en China en Japón en Alemania en Nicaragua en Panamá una cama tiene 2.10 por 1.80 un pasillo tiene 0.95 centímetros un tope de un clóset tiene un metro quizás por 0.70 una habitación va a tener 3.20 por 2.10 un área social va a tener 6 por 5 entonces todas esas son áreas que aquí la estamos distribuyendo en función a las medidas del terreno pero tienen que ser áreas funcionales porque si le pongo medidas de más pues no sabes porque estoy construyendo un edificio más grande normal y está gastando más pero si le pongo de menos pues entonces una lavadora no me entra ok o un gavetero no me entra o no me funcionan los espacios o tengo problemas y tengo que deparatar una ventana para poder entrar entonces muy importante conocer la ergonometría humana para poder saber cómo vamos a distribuir cada metro cuadrado de tierra y así elevar ojo la rentabilidad yo soy la que te toca el telón me pueden dejar su comentario por aquí abajo importante miren muchas veces nosotros tenemos o conocemos a alguien que tiene una situación parecida muchas veces conocemos a alguien que está pasando por esta y quizás este contenido le puede dar idea a que ellos puedan encontrar el camino yo les pido si lo ven bien que se lo compartan nos vemos en el siguiente video